¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, soy Ileana Michel y una vez más les tengo, bueno, la verdad aquí esta casa me trae muchos recuerdos muy bonitos, es una casa que decoré y que me encanta, pero haciéndola, les quería contestar una de sus preguntas que se me hizo bien importante y que muchas casas tienen lo que esta casa tiene y pudimos resolver. Este es un espacio, si se fijan, es un espacio, si es grande el espacio, yo no voy a decir que es pequeño, pero no es muy amplio, o sea, es largo, es totalmente, es un rectángulo angosto, entonces ¿qué hago cuando yo tengo que no me cabe en mi casa, un comedor? Aparte, no más tengo el espacio de la cocina y aquí tengo que poner el comedor, entonces yo creo que aquí lo resolvimos muy bien, porque sin sacrificar para nada el tener una muy buena cocina, una cocina amplia, con mucho gabinete, que tengas toda tu circulación muy padre, una buena barra, que puedas desayunarle a los niños, darles de cenar, todo, pero también te cabe tu mesa de comedor, aquí pusimos una mesa de cuatro, porque viven cuatro personas en esta casa, pero si te cabe una mesa de seis, si es importante en este caso que sea una mesa circular, porque tu circulación, perdón, perdón, pero la circulación es básica, tu necesitas ir para todos lados y si pones una rectangular vas a pasar así, y eso no queremos, queremos poder pasar bien, es el jardín, está preciosa la casa, pero necesitábamos resolver el espacio, no puedes poner un mueble grande o que no va de un tamaño, o de una medida, o de una forma que no va en tu espacio, dices, una clienta me decía, pero si este espacio es rectangular, porque ya no quedó el comedor rectangular, no quedó, porque no va, hace cuenta que podía quedar uno cuadrado, sí, pero te quita circulación, el redondo no te va a quitar ni un gramo de circulación, puedes pasar, o sea, se fijan cómo puedo caminar influye muy bien el espacio, se ve bien, tú llegas y tu comedor luce y ves todo tu cocina, fíjense, ve que paga, me voy para acá, para que vean, miren, yo puedo aquí picar, cocinar, me voy a la estufa, puedo servir, puedo atender, puedo hacer todo y no me pierdo ninguna función y mi comedor queda ahí, queda fluye, queda perfecto, queda en el espacio, entonces yo quería enseñarles, fíjense otro dato que puse que se ve muy bonito, como no es tan grande tampoco, puse una mesa de vidrio, con un vidrio muy padre, muy gordo, muy bonito, ¿qué pasa? que una mesa de vidrio no tiene peso visual, entonces como no tiene peso visual, hace que el espacio se vea más amplio, ahora chéquense también la silla que puse, es una silla formal, es una silla muy bonita, negro con dorado, súper formal, elegante, contemporánea, está bien padre, que te sirve de desayunador, de una manera más informal, pero te sirve de comedor, tu comedor formal de tu casa lo puedes dejar precioso, claro que sí, lo puedes usar para desayunar, comer y cenar, les voy a decir algo que yo les digo mucho a mis clientes, sobre todo los que se van a casar, me dicen ellos que el comedor formal, el informal, o la sala, la estancia, tu metro cuadrado que compraste te costó, y te costó mucho dinero, mucho trabajo adquirirlo, úsalo, acuérdense, las casas, todas las casas, las tienen que usar, miren en la época de mi abuelita, yo me acuerdo que ella, su sala la cerrada con llave, y el comedor, nomás era para la cena de navidad, y la pedida de la hija, y, o sea, eran casas muy especiales, un chorro de metros cuadrados, guardados, ¿para qué los quieres? Las casas se usan, y mientras más las uses, mejor vives en ellas, más las disfrutas, más momentos especiales los tienes, ni todo lo que pongan, no está peleado lo bonito con lo pobre, no está peleado lo formal con lo informal, me refiero a que tu comedor formal lo puedes usar de desayunador, claro, nada de eso está peleado, tú puedes usar las cosas en tu casa, como tú quieras, y disfruta tu casa, disfrútala, y sé feliz en tu casa, porque es tu hogar, es donde estás con las personas que más te importan, y con los amigos, y a los que recibes, es un lugar especial, es más, yo me atrevo a decir que es el más especial de toda tu vida, por eso me encanta decorar las casas. Cheque, checaron, miren, la silla, es un punto importantísimo en un espacio como este, si yo hubiera puesto una silla alta, si hubiera estrangulado el espacio, porque, como que, no, el chiste es que fluyo, esta silla es baja, es un poco más alta que la mesa, incluso les voy a dar algún tip muy bueno, y una noticia, no sé si se han dado cuenta, pero las sillas bajas vienen, bueno, es la moda, y viene el grito de la moda, la tendencia, lo que viene, hay sillas súper formales, como esta, muy moderna, muy sencilla, pero bajas, ¿qué hace que el espacio se vea más grande, que fluya más? No quiere decir que a mí no me encantan las sillas altas, me encantan, pero hay que saberlas poner, y hay que fijarse muy bien en qué espacio la pones, en este espacio lo hubiera arruinado, por más que la silla fuera preciosa, lo hubiera echado a perder, aquí se necesitaba mesa de vidrio, puede ser de madera, pero la verdad se hubiera visto mucho más pesada, y la de vidrio fluye, la silla que es baja, con un color muy dominante, muy bonito, te puedes lucir, no quiere decir que por silla baja no va a lucir, luce y mucho, y bien, fíjense, vean las alturas, tú tienes una altura de mesa, y tienes una altura de barra, de cocina, entonces se ve muy bonito, si yo traigo una silla baja, tampoco puse en los bancos de la cocina respaldo, ¿por qué? para no saturar, yo aquí paso, no puedo saturar los espacios, aunque el respaldo hubiera sido bajito, pudo haber sido uno muy mini, que también se puede, pero no más alto, porque estrangula los espacios, si tapas la barra con el respaldo del banco, también se ve demasiado peso visual, tienen que checar muy bien sus pesos visuales, qué mueble estoy poniendo en mi área, para que no se vea pesado, que no llegó el mueble a estrangular el espacio y hacerlo chiquitito, al revés, llegó el mueble para que luzca el espacio, y que el espacio realmente crezca, fluya, se vea, como que todo va, en cada uno de los espacios de su casa, esa es la intención, nunca jamás se puede ver estrangulado, porque en ese momento lo que hiciste con tu espacio, es hacerlo pequeñito, y es muy importante que analicen antes de comprar, cómo es tu espacio, ¿qué tal? ¿les gustó? espero haberles aclarado sus dudas, cualquier cosa díganme, yo encantada les voy a contestar, acuérdense que en Instagram también contesto, si quieren checar mi Instagram profesional, de ver las fotos de mis trabajos, todo chequen este, si quieren mi Instagram de más personal, de ver cómo es mi vida, chequen este otro, lo que quieran, los videos que quieren que les haga, yo encantada de hacérselos, ustedes nomás digan, y yo aquí estoy para servirles, hasta la próxima, bye.